Buena buena mis pedales, los saludo desde la ciudad de Orleans, estamos aquí al costado del río en un picnic de desayuno, estamos activando ya la mañana, vamos rumbo a los Alpes, pero hoy vamos a hablar de algo que mucha gente estaba interesada y es sobre la energía ¿Cómo cargo mis equipos mientras estoy de viaje? ¿Qué? Pues así, aquí hay una power bank que es una batería externa y está cargando mi teléfono celular y está cargando mis audífonos estas baterías uno viaja con ellas y las lleva mientras está en un lugar donde que sea una casa de alguien, una cafetería, en la ciudad pueda enchufarlas a la corriente y cargar, almacena la batería, la energía en las baterías en este caso yo llevo tres, llevo esta que me obsequió un amigo francés llevo esta Anker que es de 10.000 mAh, que es bastante pequeña pero muy práctica y es una marca que daba bastante confianza y llevo una tercera que es una tercera de la marca Magic Chain como la de los lentes ¿no? pero es una linterna que se transforma en batería se transforma en batería porque no la tengo a mano ahora pero la linterna además de tener su funcionalidad le puedes extraer la energía, entonces se convierte como en una tercera batería así que llevo tres baterías para este viaje ahora bien esa es mi modalidad ahora podría funcionar también viajar con un panel solar con un pequeño panel solar de viaje estaría bien de por sí solo el panel no almacena energía el panel es un conductor de energía pero por ejemplo ahí al frente ¿ven? ya hay sol, ya está pegando el sol ahí podría tener mi panel perfectamente instalado recogiendo la energía del sol y guardándola en una batería externa como esta ¿cierto? entonces ese es como un pequeño kit un pequeño kit de luz, de energía el panel solar y una batería como estas entonces no lo quise traer porque no lo tenía conmigo en Chile pero hubiese sido una buena alternativa para este viaje para poder optimizar cada segundo y cada lugar donde hay un poquito de sol hay muchos viajeros que se lo montan en la espalda algunos paneles son pequeños como un cuaderno por ejemplo y lo cuelgan si van con una mochila lo cuelgan en la espalda entonces mientras va pedaleando va almacenando recuerden que el panel solamente agarra la energía y la lleva a una batería porque sin batería no se puede almacenar la energía básicamente esa es mi forma de cargar también cuando estoy en la ciudad y me tomo un café enchufo mis equipos electrónicos de manera inmediata siempre ando viendo algún enchufe por ahí en las plazas en algunos lugares para cargar un poco el teléfono el Garmin también es otro de los equipos tecnológicos o electrónicos que cargo pero este Garmin funciona muy bien porque es solar tiene dos bandas solares y hace que su batería dure mucho o sea esto yo lo cargo casi cada cinco días casi cuatro días así que no es un común problema así como tengo que cargar el GPS no es súper práctico lo recomiendo este es el 1080 solar en fin pero el reloj también se carga cierto los audífonos se cargan bueno llevo una laptop también yo llevo un computador ustedes saben que trabajo con videos y esa laptop está en la mochila cuando la laptop no la ocupo y no he trabajado generalmente también uso su energía para cargar mi mi celular y mi linterna como que aprovecho esa energía que está ahí también la recupero le voy a mostrarla esta era la la linterna el Inrich que también se carga pero bueno también la batería dura mucho de este así que no es problema esta linterna por ejemplo lo bueno de tener algunos artículos que son polivalentes es que esta linterna es linterna y es una gran linterna es la RN3000 de Magic Chain pero a su vez esta linterna puedes extraer su energía usarla para lo que quieras cuando no estás usando el modo linterna entonces aquí también tienes a ver cuánto tienes 10.000 miliamperios más o sea prácticamente dos cargas de teléfono de mi celular o sea esto sería el equivalente a esa batería negra que está ahí que le muestro la versión entonces está está perfecto está genial tener la posibilidad de de tener todos esos equipos para para que no te falte la energía para que estés comunicado con tus familiares con el teléfono para que tengas electricidad cuando estés acampado para que tengas luz de la linterna cuando pedaleas por la noche es es importante es importante entonces nada ese sería como el ítem de las baterías me lo pidieron me lo comentaron bastante así que espero que les sirva este video podemos hacer otro más específico también pero básicamente así es como muevo la energía es mover energía con las power banks o baterías externas es mover energía de un punto a otro hay una cosa que viene como engancha este video también es que las baterías se descargan en la noche con el frío entonces generalmente las abrigo les pongo ropa o me las pongo aquí en un bolsillo yo el celular cuando duermo duermo aquí con el celular para que no se descargue porque el frío hace que pierdan temperatura y eso la hace perder carga entonces que lástima poder tener una power bank que pierda carga entonces eso mis queridos pedales yo me despido estoy aquí tomando un desayuno un tecito un du con pancito y quesito francés aquí en este spot en el fondo de Orleans aquí el río la pat la poligon y bueno una tranquilidad fascinante les dejo un abrazo fuerte espero que les haya servido este video si tienen alguna duda o comentarios o sugerencia por favor déjenle la cajada de comentarios acá abajo así aprendemos todos yo soy el Feña y esto es Viciados saludos pedales